Dentro del módulo de atención domiciliaria y cuidados paliativos vamos a hablar de la atención al cuidador. El apoyo a las familias con un miembro en situación de dependencia se ha convertido en una necesidad prioritaria en nuestra sociedad. La situación de la familia de este tipo de enfermo viene caracterizada por la existencia de un gran impacto emocional condicionado por la presencia de múltiples temores o miedos que como profesionales sanitarios hemos de saber reconocer y abordar en la medida de lo posible. Definimos al cuidador principal como la persona de la familia o de su entorno que asume la mayor parte de la responsabilidad en las tareas de cuidado y atención a un enfermo. No debe estar vinculado a un servicio de atención profesionalizada. Una serie de factores como son la personalidad del enfermo, las relaciones familiares previas, la disponibilidad de apoyo social, las condiciones de habitabilidad de la vivienda, la capacidad de la familia para ejecutar de forma adecuada las tareas de cuidado junto al impacto de la enfermedad, van a influir en el ambiente familiar. Los principales problemas del cuidador y también del resto de la familia son la sobrecarga objetiva que supone prestar atención y cuidados habitualmente a largo plazo a un paciente frágil con mayor o menor grado de dependencia. La sobrecarga subjetiva por el impacto emocional en el cuidador y sus consecuencias, cansancio, miedos, inseguridad, irritabilidad, frustración, ansiedad, depresión, tristeza, sentimientos de pérdida progresiva y también determinadas circunstancias personales como problemas económicos, laborales, legales, en la que destacan herencias, tutelas, donación de poderes, problemas administrativos como gestión de incapacidad, prestaciones ortoprotésicas y sociales, gestiones funerarias, etcétera. Como profesionales debemos tener en cuenta las posibles necesidades del cuidador. Consideramos que el cuidador principal precisa estar informado y formarse para poder anticipar la evolución, adaptarse a una situación cambiante en la que de forma progresiva va a haber un aumento del nivel de dependencia del paciente que implica una serie de cambios en las rutinas previas. Estar motivado para poder realizar los cuidados y saber motivar al paciente para implicarlo en los mismos y minimizar su dependencia. Planificar los cuidados implicando al entorno. Aprender a repartir tareas. Disponer de tiempo de ocio y de descanso y aprender a desculpabilizarse por ello. En definitiva, aprender a cuidarse a sí mismo y saber pedir ayuda. En este contexto, las tareas de los equipos de atención primaria es establecer una relación de ayuda que permita a los familiares realizar las tareas de cuidado sintiéndose y estando acompañados. Además de los cuidados indispensables para la persona enferma, los profesionales debemos dirigir también nuestros esfuerzos hacia los familiares con el objetivo de reforzar su función acompañándoles y posibilitando que la familia recupere la confianza en sus capacidades cuidadoras. Para ello, es importante inicialmente identificar al cuidador principal en la primera visita domiciliaria, como la persona de referencia de los profesionales en la planificación de los cuidados y en la toma de decisiones junto al paciente. Para valorar el grado de sobrecarga del cuidador, disponemos principalmente de dos tipos de escalas, la escala de ZARIT y el índice de esfuerzo del cuidador, debiendo actuar en consecuencia cuando detectemos evidencia de sobrecarga. El objetivo de la intervención familiar consiste en capacitar a los cuidadores familiares en un estilo de vida en el que puedan combinar el cuidado del paciente con el propio autocuidado, identificando las características, necesidades y problemas concretos que atañen al cuidador, tanto de recursos materiales como emocionales. Y elaborando y desarrollando un plan de intervención en el que los profesionales orientemos y asesoremos sobre pautas de autocuidado. Informemos a los cuidadores sobre cambios en comportamientos respecto al proceso de dependencia, ofreciéndoles apoyo emocional e informando sobre los recursos sociosanitarios disponibles, así como realizando prevención y tratamiento del duelo. La información que debemos ofrecer el equipo ha de ser acorde con las capacidades y posibilidades de la familia para asimilarlas. La familia debe tener información clara y precisa sobre alimentación, higiene, cuidados directos del enfermo, administración de fármacos, pautas de actuación ante la aparición de posibles crisis, sin olvidar mantener habilidades de comunicación con el enfermo y el cuidador con una actitud receptiva, dando importancia a la comunicación no verbal y generando empatía. Las intervenciones de carácter educativo y preventivo pueden no tener un resultado inmediato, pero no por ello debemos omitirlas. Es muy importante también poder ofertar continuidad en los cuidados, informando a los equipos de atención continuada con un adecuado registro en la historia clínica, así como implicarnos en la creación de grupos de ayuda mutua o asociaciones que puedan ofertar sus servicios al cuidador. Por último, debemos evaluar el grado de implementación y los resultados, tanto con fines de mejora de la calidad asistencial como de investigación. Muchas gracias.